Nos encontramos en pleno centro de San Miguel, precisamente en otra jornada donde estamos viendo, a diferencia de las anteriores, que hay una gran disminución de gente en cuanto a la circulación y a las paradas de colectivos. Señora, buenos días. Estamos viendo que hay menos gente como en los últimos días, que hay medidas que dicen que evidentemente no tiene que salir uno si no es esencial para cuidarse. ¿Cómo lo ve usted que está esperando aquí el colectivo? Bueno, yo vengo por trámites médicos a pedir turnos que son, digamos, muy importantes para mis hijos y la salud. Pero sí, sinceramente muy poca gente veo, siento que hay un respeto en el distanciamiento que antes no había, o sea, poco, pero lo he visto más que antes. Y bueno, yo tengo permiso porque no soy esencial, pero tengo permiso para transporte público. Está bien, que no haya clases. ¿Usted piensa que también incide en la baja cantidad de gente que se ve ahora en la calle? Sí, totalmente. Totalmente es el que no haya mamás con hijos en la calle, sí, influye. ¿Tiene chicos en edad escolar? Adolescente y niña de, o sea, primaria y secundaria tengo yo. Bien, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí estamos viendo entonces cómo la señora nos refleja, ¿no? La situación que lo testimonia de esa forma, donde evidentemente observa la baja en la circulación tanto de gente. Estamos viendo que también los locales no tienen el afluente de público al que estábamos acostumbrados hace algunas semanas. Recuerdan que esto era verdaderamente muy transitado. También en las paradas. Estamos viendo que las distintas líneas de colectivo tienen muy pocas personas esperando en cada una de las garitas. Una situación que ha cambiado drásticamente, una situación que se nota en la calle, una situación que habla de menos flujo de gente. Estamos viendo cómo todos con, bueno, los barbijos, el distanciamiento en las paradas, la gente caminando y en los negocios muy, muy, muy poca gente. Realmente, vamos a ver si podemos hablar. Buen día, ¿cómo estás? ¿Viajando? ¿Esperando colectivo? Sí. ¿Notás que hay menos gente viajando que las semanas anteriores? Sí, sí, mucho menos. Mucho menos gente. Bien. O sea, ¿notás también que hay el hecho de que no haya clases, también hace, ¿no?, de que haya menos gente en la calle? Bastante. Mucho menos porque... ¿Cómo ves los colectivos? ¿Van llenos, van vacíos? No, vacíos. Yo recién llego de José del Pá y viene vacío. ¿Vas a trabajar? Sí, voy a trabajar. Todos los recaudo, ¿no? Sí. Bueno, buen viaje, gracias. Muchas gracias. Bueno, así vemos cómo la gente nos habla, nos testimonia acerca de cómo hay menor circulación, tanto en las unidades de colectivo, los pasajeros, como en las paradas y también en la gente. Recordemos que esta era una situación muy distinta a la que habíamos vivido y ahora vemos menos caudal de gente en la calle. Gracias. 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 Gracias.